Música Alimentamos un futuro sostenible, es el lema de la segunda edición de Mbifud Meeting Point, organizado por FIA, BAECOV e IFEMA, que se celebra los días 15 y 16 de junio en Madrid. En el marco del Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles, el Congreso Mbifud celebró su segunda edición, convocando a cerca de 200 asistentes para debatir sobre cambio climático, energía y economía circular. Esta edición debería estar dedicada a ese hilo argumental, al cambio climático, porque consideramos que es una de las primeras tendencias que implicarán una nueva manera de hacer negocios. La clave es poner juntos el concepto de sostenibilidad con el concepto de competitividad, algo que no puede ir reñido y que nosotros pensamos que es compatible en un modelo de crecimiento donde se consiga la rentabilidad de las empresas. Las condiciones de producción tienen que cambiar y están cambiando y es necesario avanzar en esos cambios. Temas relacionados con la sostenibilidad, los temas relacionados con la economía circular, los temas relacionados con la reducción del desperdicio. El cambio climático y la escasez de recursos en este sector es un tema prioritario. Creo que hay que considerarlo en la estrategia, como he dicho, anticiparse, ponerse a la acción. Sobre la acción de las empresas en cambio climático versó la primera mesa redonda en la que participaron Anfabra, Nestlé, Danone y Calidad Pascual. Y profundizó la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Balvanera Ulargui, y el experto meteorólogo y profesor de cambio climático en la Universidad de California, Mario Picasso. Aunque sé que muchos estáis intentando hacerlo lo mejor posible, tanto en el proceso como incluso en cosas como el transporte o en otras cosas que tengan que ver con la emisión de gases tipo efecto invernadero. El debate sobre cambio climático y eficiencia energética puso el cierre a la primera jornada del Congreso, que retomó sesión al día siguiente con dos mesas redondas en torno al desperdicio alimentario, con la participación de AECOC, Danone, Caprabo y Acti, y a la gestión de envases sobre lo que debatieron representantes de Covidrio, Ecoembes y Spacop. El encuentro, apoyado por el Magrama, fue el escenario de la entrega de los trofeos de la competitividad energética que en esta ocasión se otorgaron a Mausa Miguel y Calidad Pascual. Acompañado de Teresa Rivera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, el presidente de FIAP, Mané Calvo, clausuró el Congreso invitando a las empresas a seguir trabajando en el reto de la sostenibilidad.